Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada, preciosa, hermosa familia en el Señor? ¿Cómo está? Agradecido con Dios Agradecido con todo lo que Dios hace Mire, Dios es bueno y es bueno todo el tiempo Dios nunca se olvida de nosotros Él siempre está pendiente de nuestras necesidades Mientras nosotros sigamos buscándolo Mientras nosotros sigamos creyendo en lo que Él puede hacer Él va a actuar en nuestra vida Porque donde hay fe, donde hay confianza Ahí es donde se mueve la mano de Dios Así que ánimo, en medio de cualquier circunstancia Confía en el Señor Porque Dios siempre honrará su confianza en Él Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Eres una creación maravillosa ¿Sí? Eres una creación maravillosa de Dios A veces ocurre que nos hemos acostumbrado a escuchar tantas cosas negativas de nosotros Que nos cuesta aceptar de que nosotros somos valiosos delante de Dios Y que nosotros somos una creación maravillosa de Dios A veces el enemigo trata de distorsionar la imagen de Dios en tu vida Y va a tratar a través de comentarios de otras personas A veces de tu misma familia A veces de tus amigos A veces de personas a quien tú respetabas o apreciabas mucho Comentarios que te van a llevar a creer que no vales nada Comentarios que te van a llevar a creer de que no le importas a nadie Comentarios que te van a hacer creer de que eres lo peor del mundo Y es que mire, habrá toda clase de comentarios a los que nosotros nos vamos a enfrentar en la vida Pero si nosotros nos vamos por la vida Permitiendo que cualquier comentario dañe en nuestra vida Vamos a pasar todo el tiempo tristes Hay personas que no saben lo que dicen y solo pronuncian palabras Sin saber el daño que están haciendo Hay parejas que reciben daño mutuo cuando están enojados y están peleando Se dicen cualquier cosa y terminan dañándose más fuertemente que lo haría un golpe físico Porque las heridas del alma son más fuertes que los golpes que podamos darnos físicamente Ay, claro está, las dos no son correctas Sin embargo a veces permitimos que las personas que nos rodean Las personas que amamos Personas que respetamos Dañen y heran nuestra alma Con comentarios que nos hacen creer que no somos valiosos Déjame decirte que tú eres valioso Que tú eres valiosa Que eres una creación maravillosa de Dios Que vales tanto Que Dios envió a su único hijo A morir en tu lugar La sangre derramada por Cristo en tu lugar Te da la oportunidad de poder a hoy Obtener la salvación y junto con la salvación una vida eterna Eres tan importante Que Dios te eligió Desde antes de que tú nacieras Que Dios ya tenía propósitos especiales para tu vida Tal vez alguien me diga así pero A mí toda la vida me ha ido mal Todo el tiempo me han dicho que soy tonto Que soy torpe Que no sirvo para nada Allá por donde voy siempre escucho comentarios como eso Mis padres nunca supieron valorar lo que yo hacía Sino que para ellos Todo lo hacía mal Y lastimosamente, ¿sabe? Hay personas que Además de haber experimentado eso con los padres También ahora En su hogar, en su familia, en su matrimonio Lo están experimentando Con palabras que hieren Con palabras que no son ciertas Pero que de alguna manera hieren Pero tú tienes que comprender Que lo que otros digan de ti No es lo mismo que Dios piensa de ti No porque alguien diga Que tú eres esto Que tú eres lo otro Lo eres De ninguna manera El único que puede decir lo que tú eres Es Dios Y para Él Tú eres una obra maravillosa Una creación maravillosa Eres su hijo Eres su hija Es hora que comencemos a valorarnos Como lo que somos Como hijos e hijas de Dios Tenemos que comenzar a valorarnos A tomar valor No puedes ir por la vida Escuchando lo que otros dicen Y creyendo Y haciendo que eso te afecte No tú eres un hijo de Dios Y tú eres una hija de Dios Y Dios tiene propósitos muy hermosos Para tu vida Él dice en la Biblia Que tiene planes de bien y no de mal para ti Y Dios ha de cumplir esos planes Si algo a mí me impactó mucho Cuando yo vine al Señor Es el darme cuenta que Dios me veía con otros ojos Que Dios no me veía Ni como yo mismo me veía Porque yo creía que Que no había un sentido para mi vida Porque yo creía que Que para qué estaba yo en este mundo No le encontraba un sentido Del por qué Ni para qué Y cada vez que pasaba Por diferentes dificultades Yo le decía Señor Mejor llévame No quiero estar acá Sin embargo Cuando el Señor me encontró Porque Él me buscó Y me encontró Cuando Dios me llamó Y cuando Él me perdonó Me di cuenta Lo importante que era para Él Me di cuenta De lo que había escuchado Durante mucho tiempo No era cierto Que Dios me veía con otros ojos Que si otros no me tomaban El valor que yo tenía Dios sí Que si otros me veían De una manera mala Dios me veía con ojos de amor Que su amor hacia mi vida Era real Que me amaba tanto Que yo no podía comprenderlo Pero cuando comencé a comprender El amor de Dios Cuánto me ama Cuánto Él estaba deseando Encontrarse conmigo Y cuántos planes tenía Para mi vida Me sentí importante Para Él Tal vez no para la gente No para las personas Quizás no para aquellos Que me rodeaban O que no creían en mí Para aquellos que decían Que yo iba a ser uno más Que yo nunca iba a cumplir nada Que yo nunca iba a lograr nada Sin embargo Dios me vio con ojos diferentes Y así como te ve a ti también Puede ser que escuchaste Comentarios esta semana Los últimos días Donde te dijeron Tú nunca vas a prosperar Tú nunca vas a lograr nada Tú siempre vas a fracasar A ti nunca te va a ir bien Palabras que de alguna manera Han dañado tu corazón Y esas palabras Andan rondando ahí en tu mente Déjame decirte Y vengo de parte del Señor Para decirte en esta hora Tú eres valioso para Dios Porque eres una creación maravillosa Quiero invitarte a que leas Un pasaje de la Biblia conmigo Que se encuentra en el libro de los Salmos Quiero que vayas conmigo Al Salmo 139 Salmo 139 Versículo 13 en adelante Es un Salmo de David Lo voy a leer en la versión de la Biblia Traducción en lenguaje actual Oiga lo que dice David Dios mío Tú fuiste quien me formó En el vientre de mi madre Oiga Tú fuiste quien formó Cada parte de mi cuerpo Oiga lo que dice David Soy una creación maravillosa Y por eso te doy gracias Todo lo que haces es maravilloso De eso estoy bien seguro Oiga lo que dice David Soy una creación maravillosa Y por eso te doy gracias David reconoció lo que él era David fue despreciado ¿Sabía usted no? David fue despreciado por muchos Es más David fue despreciado por su padre Cuando el profeta Samuel Llega a la casa de Isaí El padre de David Porque Dios lo había mandado A la casa de Isaí Para que fuera a ungir Al próximo rey de Israel El padre de David Le mostró todos los hermanos de David Y cada uno pasaba frente a Samuel Y Samuel decía Este ha de ser el próximo rey Cuando lo veía Muy grande Muy alto Muy fuerte Decía este ha de ser Y Dios le decía No es ese No es ese Yo no veo Yo no veo lo físico De las personas Yo veo el corazón No es ese Y pasó uno por uno De los hijos de Isaí Y se terminaron Y ninguno de ellos era Entonces Samuel Entra en duda Y le dice A Isaí ¿No tendrás otro hijo por ahí? Que el cual no me has enseñado E Isaí dice Es verdad Tengo otro David es el más pequeño de todos Está pastoreando a las ovejas ¿Crees que lo vaya a traer? Ve a traerlo ¿Sabe? Ahí podemos ver Que aún el mismo padre de David A lo mejor no esperaba O no tenía expectativas Acerca de su hijo Era el más pequeño Era el pastorcito Se encontraba lejos Presentó a todos los hijos Pero ninguno de ellos era Y no se imaginó Que podía ser David Si no es que Samuel le pregunta David fue menospreciado Casi todo el tiempo Cuando se presentó A la batalla Donde estaba aquel gigante Que estaba Humillando al pueblo de Dios Él dijo Yo voy a ir a pelear Yo voy a pelear con él ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los demás? Se burlaron algunos Algunos se rieron Y hasta Saúl le dijo No hombre no vayas ¿Qué vas a ir a hacer? Y David dijo Yo he peleado con osos Y con leones Cuando vienen tras mis ovejas Y he vencido Y ese incircunciso También va a ver el poder de Dios Porque Dios me da la fuerza Había sido menospreciado también Por las mismas personas Por sus hermanos Y por Saúl Pero ahora David se presenta Delante de un gigante Llamado Goliat Y el gigante También lo menosprecia Y dijo Ah ¿Por qué vienes conmigo Con palos y piedras? Te voy a hacer pedazos ¿Y qué dijo David? Tú vienes conmigo Con jabalina Con espada Con lanza Pero yo vengo a ti De parte de Jehová De los ejércitos Al cual tú has amenazado Y al cual tú has querido humillar ¿Y qué pasó? Dios le dio la victoria Y entonces David Después de haber experimentado El menosprecio Después de haber experimentado Que la gente no creía en él Que no tenía altas expectativas De él Ahora David está escribiendo Y dice Señor Soy una creación maravillosa Y por eso te doy gracias Eso habla de una persona Que a pesar del menosprecio Al pesar de las palabras De gente que lo Se supone que lo amaba Había recibido palabras negativas Pero David estaba consciente De lo que él era Es decir A mí los comentarios de los demás No tienen que afectar mi ánimo No tienen que afectar Mi modo de pensar Yo soy una creación maravillosa de Dios Usted Es una creación maravillosa de Dios ¿Y qué decía David? Y se lo voy a poner de regreso acá El versículo 14 del Salmo 139 Soy una creación maravillosa Y por eso Te doy gracias Hoy quiero invitarle A que pueda darle gracias al Señor Por lo que usted es Usted es una persona única No hay otro como usted ¿Y sabe? Dios lo ama así como usted es Lo ama y está transformando su vida Cuando usted se lo permite Dios transforma su vida Dios lo ama Dios lo acepta Y Dios quiere transformar su vida Usted es especial para Dios Es un especial tesoro Vale la sangre de Cristo Usted Usted es una creación maravillosa Y por eso Dele gracias al Señor Hoy Dios me envió para decirle Lo mucho que lo ama Lo importante que usted es para Él No importa lo que los demás digan Usted es importante para Dios Y Dios te ama Con amor eterno Es decir Un amor que no deja de ser Dice la palabra Que aunque nosotros seamos infieles Dios permanece fiel ¿Sabes por qué? Porque eres especial para Dios Eres una creación maravillosa Porque no oramos Hoy le decimos al Señor Gracias Señor Por este día Gracias por tu palabra Y gracias por el amor Que nos has tenido Señor En esta hora Señor Reconocemos lo hermoso Que tú eres para nosotros Y de como tú Señor Nos amas Gracias Señor Gracias porque sabemos Que somos una creación Maravillosa tuya Porque todo lo que tú haces Es bueno Y tú nos has creado Señor Gracias Dios mío Por tenernos tanta misericordia Por tenernos tanta paciencia Gracias por amarnos tanto Señor Gracias por lo que has hecho En nuestra vida Por lo que estás haciendo Y por lo que vas a seguir haciendo Yo te doy gracias Por cada una de las personas Que hoy está escuchando este mensaje Cada uno de ellos Son gente especial Gente única Personas Señor A las cuales tú amas Con todo tu corazón Gracias por cada uno de ellos Señor No permita Dios mío Que los comentarios de otros Dañen la imagen Que tú tienes De cada uno de ellos Lo importante Es lo que Dios piensa de ti No lo que los demás piensan Señor Pon en el corazón De cada una de las personas Que tú los amas Que son importantes para ti Y que tú tienes planes hermosos Para cada uno Señor Yo oro Para que Dios te haga sentir ese amor Yo oro Para que Dios te haga sentir Lo especial que eres Yo oro Para que Dios te haga sentir Lo mucho que te ama Lo mucho que Él Anhela Que tú estés cerca de Él Yo oro Para que los planes de Dios Se cumplan en tu vida Yo oro Para que Dios te lleve Hasta donde Él Ha decidido llevarte Para que no haya obstáculo Para que no haya nada Que detengan los propósitos de Dios Para tu vida Yo oro Oro para que cada día Dando alimento Dando alimento Dando descanso Dando fortaleza Dando paz Dando Señor Sabiduría abundante Gracias Padre Todo lo que te lo he pedido En esta hora Te lo he pedido En el nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén Eres especial para Dios Dios te ama Eres una creación maravillosa Que nunca se te olvide Lo importante es lo que Dios piensa de ti Y Dios te ama Con amor eterno Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Puede bendición para tu vida este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas sin suscribirte al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos desde El Salvador